En ¿Qué haremos más? Les estamos presentando una historia y tenemos una conductora de televisión que la va a presentar. ¿Cómo se llama la historia? El aparato paralizador. El conteo, el conteo, el conteo, por favor. Es misterioso. Y en 5, 4, 3, 2... ¡Corre! Hola, Guarumo. Oye, ¿no has visto a Pato? Déjame ver. Ay, se me salió de la bolsa. Ay, qué chistecito, no sabes cuánta risa me dio tu comentario, ¿eh? Pues si estás viendo que no está, ¿para qué preguntas? Ay, porque te estoy preguntando en buena onda. Pues yo te estoy diciendo en buena onda. ¿Sabes qué? Qué desagradable eres. Por eso eres un fracasado y nunca vas a llegar a nada. Tranquila, tranquila, sé qué decir. Mira, para empezar, yo era millonario. Yo tenía un chorro de lana, que no lo creas. Ajá, eras millonario. ¿Y qué le pasó a todo tu dinero? Bueno, una parte la gasté en mujeres, en sexo, en diversión, en droga. Ajá, ¿y la otra parte? Esa sí la gasté lo tonto. ¿Sabes qué? Permíteme. Bueno, hola, Pato. ¿Me permites? Es Pato. Sí, te vine a buscar aquí la vulcanizadora. No, nada más está el perro y ya sabes, apesta, alcohol y a todo lo que fuma. Oye, pero entonces, ¿qué onda al rato? Chamos, qué ganas de estarle engrosando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este güey, te van a ver! ¡Ja, ja, ja! Nadie me puede ver más que tú. ¿Vas a ver? Sí, pero el silbato, menso, úsalo. ¡Ah, lo quieres! No, que lo uses con la muchacha. ¿Para qué? Lo quiero con ella. ¿No la quieres ver en calzones? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No la quieres ver en brasier? ¡Ay, mamá! O imagínatela completamente desnuda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero cómo le hago? Pues sóplale y ya se paraliza. ¡Ay, la encuero! ¡Claro! Sí, es cierto. ¿Y si viene Pato? Pues más pronto hazlo. Rápido, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Tienes razón. Lo hago rápido. Y así con... ¡Chihuahua! Rápido, como el hijo. Necesito que oigas esto, Alex, ¿sí? Ay, me permites, que no me es que estoy hablando con Pato. Bueno, bien, está bien. Ajá, bueno, sí. No, está bien, ahorita te marco. ¿Ya? Ay, a ver, ¿qué quieres? Bueno, bueno, escucha bien esto, ¿eh? Ajá. ¡Ay, ay! ¡Ya no! ¡Sí, caló! ¡Ay, mamacita linda! ¡Ale! 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 ¡Uy! ¡Le voy a quitar el chorcito! ¡Y la voy a ver en calzoncito! ¿Qué onda, Guarumo? Aquí nomás, aquí nomás. Oye, ¿no has visto a Navarrete? Este, no, 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 Navarrete no. ¿Y al Pato? ¿Al Pato? ¿El que trabaja aquí? ¿Al Pato? ¿Ah? Mi amigo, mi amigo. No, ¿y a ti? Tampoco, tampoco. ¿Y por qué estás tan nervioso? Estoy nervioso, yo, ¿no? Sí. ¿Estás estapando? ¡No, no! ¿Estás estapando? ¿Estás estapando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es, 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 un maniquí. ¿Un maniquí? Un maniquí. ¿Y tú lo compraste? Sí, lo compramos aquí en la Vulca. Ay, pues te robaron porque está bien gacho. No, a ti te fían. ¿Y para qué lo quieres? ¿Para vender o como para qué? No, no, para que adorne la, la, la vulcanizadora. Ok, si es para que adorne, aquí no me gusta. Ve, ponlo de aquel lado, se me hace que se vería mejor. ¿Se te hace que se ve? Sí, claro. O sea, o sea, que lo, lo muevo, dices. Muévelo para allá. Es un maniquí. ¿Un maniquí, verdad? Sí, es un maniquí. Ponlo de aquel lado. ¿Cómo quedó? ¿Sabes qué? No me convence. Yo creo que mejor se vería de aquel lado. Sí, de aquel lado. ¿De aquel lado? Sí, lo que pasa es que cuando entre la gente, es lo primero que van a ver. ¡Pues ya sí! ¡Ándale, pon el maniquillo allá! ¡No lo había pensado! ¡Ándale, pues órale! Bueno, ¿y qué te parece aquí? No me gusta, porque está tapando el letrero donde dice vulca. Y luego en una de esas entra la gente, no ve la llanta donde dice vulca, y se nortean y no saben a dónde entraron. Pues eso, sí. Sí, entonces se me hace, qué mejor, donde la tenías en un principio. Sí, llévatela para allá. Bueno, pues sí. ¿Está mejor? Échale. Sí, pese. ¿Y aquí cómo está? Pensándolo bien, Guarumo, donde lo pongas de todos modos a ver bien gacho. ¿Por qué? Yo le veo muchos cachitos buenos. ¿Le vas a ver cachitos buenos o un maniquí, Guarumo? Bueno, es que está bien, hay buen mueble. Porque soy un maniquí, estamos hablando de un mendigo mono. Y conociéndote, eres de verdad tan enfermo que eres capaz de querer quitarle la ropa. ¿Yo? Sí, claro que sí. ¿Quítale la ropa? Sí, hasta a un maniquí le vas a querer quitarle la ropa. ¡No, no, no! Ya me voy, nada más le dices a Navarrete que vine, por favor, ¿ok? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chiflán, 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 chiflán. Me estaba acomodándole la camiseta, la teigas acomodada. ¡Hijo de la fregada! Se me está yendo el tiempo y tengo que hacerle algo antes de que llegue el pato. La voy a emplotar. Yo le digo a Navarrete que viniste, Ingrid. ¡Gracias, pato! ¿Qué onda, Guarumo? ¿Qué pasó aquí, Guarumo? No, 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 pues, ¿te sientes mal? ¿Te sientes mal, Ale? Ay, no, zapato, es que estoy súper mareada. Oye, pero hueles como alcohol, ¿tomás de Ale? Claro que no, pato, tú me conoces y sabes que no tomo. ¿Qué pasó aquí, Guarumo? Porque huele también a la yerbita que tú fumas, Guarumo, ¿eh? No, no, claro que no. Pues, ¿quién sabe? Yo aquí estaba bien despedido y dije, no sé, que traigo mareo. No te hará embarazada. Vale, Ale. No, no me asustes, Ale. No, ¿qué te pasa, pato? ¿Cómo le crees? ¿Guarumo, qué le hiciste, Guarumo? Claro, no le hice nada, nomás Dervén se sintió mal, ahora yo tengo la culpa. ¿Quieres que te lleve con un doctor, Ale? No, nada más llame a mi casa, por favor. Sí, sí, claro, yo te... Quédate para allá, tú ya no te metas, Guarumo. Yo te la cuido, yo te la cuido. Yo sé que tuviste algo que no tenías, Guarumo. Ya, por un doctor, yo te la cuido aquí. Ven, 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 vamos a tu casa y yo te llevo. Despacio, despacio, así, camina despacio. Por aquí, por aquí, por aquí. Despacio, despacio. Viva la paloma. Hijo de la pegada, no te parezcas así. Pues ya lo vi, que se te fue viva la paloma, hombre. Sí, pues llegó el pato y se me fue viva la paloma. Sí, guagua, pero estás bien menso, de veras. Sí, guagua. Me cae y se te termina el tiempo, ¿eh? ¿Cuál tiempo? Pues el que, pues que te di para, para, para... O sea, tú no me dijiste nada de ningún tiempo. No me digas. ¿No? Se me olvidó, hombre. ¿Qué cosa? Pues estos cuernos que los traigo en otro lado, hombre. No me digas. ¿Y no leíste las letritas chiquitas, hombre? No, ¿cuál es la letra si ni tiene letra? Pues es que dicen las letras chiquitas que si no te metes hoy antes de que cierren la bulga con una mujer... Este chiquito será mío. No me digas. También otra cosa, si alguien, que no seas tú, le sopla ahí... Automáticamente ya eres mío, perrito. No me digas. Ay, no, 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 ¿dónde estás? Diablo, diablo, no seas gancho. ¿Cómo, cómo va a ser? No puede ser. Changos. Tengo que meterme con una mujer antes de que cierre la bulga o que se acabe el programa, que es lo mismo. Y también si alguien le sopla aquí, me frego yo y no me dijo nada el diablo. Esto se está poniendo bien, gancho.